¡Los jóvenes de Navojoa estamos listos! ¡Porque a Sonora le llegó la hora! ¡La hora me gusta! ¡El grupo de abogados de Navojoa estamos listos! ¡Porque a Sonora le llegó la hora! ¡La hora me gusta! ¡Porque a Sonora le llegó la hora! ¡En Navojoa estamos listos! ¡La hora me gusta!